El Hotel Belly Badolson y Costa Palma se encuentra en la playa de Calamello. Ofrece bonitas habitaciones con balcón y piscina al aire libre abierta en temporada. Las habitaciones del Hotel Belly Badolson y Costa Palma presentan una decoración moderna y disponen de aire acondicionado, televisión de pantalla plana y unidad por un suplemento. El restaurante Buffet elabora diversos platos mediterráneos y ofrece cocina en vivo. También hay un bar. El Hotel Belly Badolson y Costa Palma está a 200 metros del puerto deportivo de San Agustí y a 6 kilómetros del centro de Palma. El aeropuerto de Palma se halla a 20 minutos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com